3, 2, 1, GO! Round 1, Fight ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, ay, dame tu cosita Ay, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Eh, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para allá Round 2 Fight Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para allá 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 Gracias por ver el video.